Joder... Lo de Nariya no puede salir porque se roban el oxígeno Insignificante Un enemigo sigue en pie Buena, buenísima, buenísima Thresh para mí Qué pelotudo se tiró el humo a suave, el fuego a suave Ah, bueno Lo viste como pasó Milta, no te la voy a dejar tan fácil besitos en la cola No te metas enfrente Sano, su de puta Ooooo Seguí el C Pará, hijo de puta Nooooo What the fuck ¿Qué? 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 No me va arriba A ver Espejando No puede ni escapar No puede ni escapar No puede ni escapar más, gracias Lo puedo... Rochalo al medio, boludo Amigo, Rochalo al medio Nadie nos va a post Me estoy diciendo que Rochalo al medio Pará, pará Igual tirará un fuego ahí Lo ganamos igual Le ganamos igual Le ganamos igual Ay, ayúdenme Corré, corre Corré, correcto Yo lo tengo a los cinco minutos de que me comprego por internet a ver por dónde va mi envío y con las cinco se manda a meter al otro pasa pasa para que el trapo con un lento de mierda que donde estaba guacho corre 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 tiene todo xavi corre xavi ahí te revivo a mi? a la tifa ultimo jugador en pie no boludo lo dejé a nada a uno a ver si, un tiro boludo otra destrucción xavi si, si un enemigo chico que se tu video lo? fuera de mi camino dale 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 que te hace el ace no te quiero presionar quedan 30 segundos atras me parece si, atras no, esta ahi asi que te vas a tener que apresurar a matarla te quedan 10 segundos quedan 10 segundos se te fue por el tiempo atras tuyo ahi nooo muy bueno penta 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 guacho me pasa no lo encuentro ella apunto que esta pensando en otra yo si mi hijo se convierte en un sacerdote lo llamaría hijo o padre ah dale boludo te fuiste a ver solo uuuh viste el tiro que pegue clip chicos clips agarra ese AK bludo estoy aqui hecho de vía se muere se muere se muere ahhh jajajajaj ahhh ahhh chupalo el huevo chupalo amigo no no puede subir asi no puede mirad 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 como tiene masas mirad como tiene masas mi hijo lo puso pero una si se oro nooo tiré la data la fiesta la fiesta la fiesta no la fiesta amigo no y quien tiene la bomba no no amigo no puede jugar asi arriba la silla no puede pegar kia buena 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 vamos que nende Uy, es la Internacional del Pantone, felicidades Espera, espera Ay, matenlo, creo que se apuñe a dar Ya avisó de una maravilla Nooo Nooo Yo te mato, yo te mato Agua Sos mía, puta Ay Dale, dale, Chavi, dale, dale Te he hecho mierda Mirá como la fantamea Mirá como la fantamea Cómo me mato, bro Cuando vas dispuesto a comprar el Chiajito 24, le damos 30 Y el Chavos con lo distinto Vamos a 30 Tadilles Tadilles Tan 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 Y